Bienvenido locuras a este nuevo video de impresiones donde vamos a hablar sobre Astronear. Este es un juego en el cual yo lo puse en el top 5 de mejores indies de 2017, aunque en realidad salió en diciembre de 2016, pero tuve la suerte de jugarlo en Xbox durante el año que pasó. Así que vamos a hablar un poco, vamos a meternos en qué es esto de Astronear, qué es esto que están viendo tan llamativo con tantos colores. Bueno, Astronear es el No Man's Sky que vos querías y no llegó. Yo tenía muchas ilusiones con No Man's Sky, se me cayeron todas al piso, fucking No Man's Sky. Y encontré este juego que en realidad es un mix entre un No Man's Sky, entre un Minecraft, entre varias cosas. Y vamos a tener que sobrevivir en un planeta llamado Tierra, diríamos donde nosotros venimos, pero vamos a colonizarlo, vamos a instalar nuestra base y vamos a ir dando vueltas, merodeando y buscando distintas cosas que nos van a permitir crear nuestra principal base. Los compuestos que vamos a tener en cuenta apenas llegamos, o mejor dicho, lo que tendremos que buscar va a ser compuesto, resina y bioelemento que nos va a permitir sobrevivir a este mundo en el cual nosotros no tenemos oxígeno. ¿Qué le pasó a la Tierra? Se quedó sin oxígeno, nadie sabe por qué, pero lo podemos encontrar por ahí dando vueltas, igual que la energía la podemos encontrar en forma de cosas que andan perdidas por ahí. Y nosotros con nuestra arma absorbente vamos a ir recogiendo todos estos materiales para luego ir generando cada vez más, más y más artilugios para seguir obviamente investigando. Y obviamente la investigación no es gratuita, para eso vamos a necesitar oxígeno, pero no vamos a tener en todo el planeta, por lo cual iremos generando anclajes y de esta manera cada vez vamos a ir alejándonos más de nuestra base y buscaremos materiales por todos lados porque encontraremos naves viejas que van a tener cosas que nosotros no sabemos que son y esas cosas que vos no sabes que son las tenés que trasladar a tu base, investigarlas y de esta manera vas a sacar puntos para poder crear nuevas secciones donde nos van a permitir como vender materiales o impresoras gigantes para poder construir nuestro coche o construir nuestro taladro o también vamos a poder extraer material de minerales y cosas así, tenemos a montones. Les aseguro que es un juego que tal vez que yo se los cuente todo no tiene gracia, porque lo bueno es llegar a este mundo de Astroneer y no saber qué tenés que hacer, es lo que me pasó a mí. Me puse a jugar y realmente no sabía qué tenía que hacer, iba por acá, iba por allá, en algunos casos es verdad que tuve que buscar tutoriales en internet porque el juego no te dice absolutamente nada, es digamos prueba y error, prueba y error y vos te preguntarás, ¿podré morir si me quedo sin oxígeno? Totalmente, vas a morir, pero a lo gran Dark Souls, esto es muy llamativo lo que voy a decir, sí, a lo grande Dark Souls, vas a volver a la tierra y vas a tener la marca de donde quedó tu cuerpo, entonces de esta manera vos vas a poder ir a buscar tu cuerpo fallecido, sacarle las cosas y volver a la base para seguir fabricando, porque obviamente lleva bastante proceso crear algunas cosas que tal vez las llevas en la mochila, donde vamos a tener, diríamos, ciertos limitaciones a la hora de poner objetos, pero también todo va a tener upgrade, vamos a poder ampliar nuestra sección para guardar las cosas, cuidado, cuidado, la única amenaza no es el oxígeno, sino también vas a tener unas tormentas raras que se tratan en la tierra y esto hace que vuelen cosas y te pueden matar obviamente, así como te pueden destruir parte de la base. Esto obviamente no termina acá, porque si vos sos un astronauta y venís a generar y colonizar una tierra, ¿qué otra cosa te interesaría hacer? Sí, colonizar el espacio y vas a poder crear tu nave y salir al espacio y recorrerlo, ir a otro planeta y seguir investigando. Todo se basa en la investigación, buscar recursos, no todo lo vas a tener a mano, vas a tener que cavar bien profundo, meterte en cuevas donde realmente nunca sabes si vas a poder salir y algo que es súper llamativo y a mí me encanta que lo vas a poder jugar en cooperativo hasta con cuatro amigos a la vez. Muy, muy bueno este detalle. El juego actualmente se encuentra en PC y en Xbox One en su versión de Game Preview, porque no salió oficialmente. Se está actualizando constantemente, la última gran gran actualización la tuvo el 18 de diciembre y si ustedes quieren saber qué pienso yo o qué calificación les daría, jugalo, jugalo vieja, jugalo porque está muy bueno. A mí me gustó muchísimo, se van a divertir un montón si lo juegan con amigos, les puedo asegurar que esa ansia de investigar nuestro propio planeta, aunque en realidad es medio extraño, pero estamos en el planeta Tierra, investigar, no saber qué vas a encontrar. Cada vez que te encontrás algo nuevo lo llevas para investigar y esperás ahí un tiempo y tenés que buscar energía para que esto crezca y también tenés obviamente la luz del sol que entra y sale, entonces si generás paneles solares te conviene crear un generador para almacenarla y un montón de cosas chicos tiene realmente Astroneer. Se los recomiendo un montonazo, un montonazo es un juego que me gustó muchísimo, así que nada, les doy mi sello de aprobación a este gran juego. Ya saben chicos, si te gustó este video de impresiones dale like, suscríbete al canal para estar al tanto de todo el contenido y avisar a tus amigos que encontraste un canal gamer que está re bueno y se tiene que dar una vuelta. Les mando un gran abrazo a todos, que tengan un muy buen fin de semana y adiós.